Vamos a subir al superman, este es un roller coaster Aquí viene lo bueno Bueno amigos, nos hemos subido al... ¿Cómo se llama esta? Estadio Mermaid ¿Cómo se llama? Ok, ahora estamos en el superman Nos hemos subido al superman amigos Aquí viene lo bueno, Otelí ¡Ahhh! 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 ¡Here we go! ¡Me gusta mucho! No era tan feo No era tan feo Ya sé por qué Porque está de luz Vamos a ver